Buenos días, soy María Victoria de Alguinilla, fisioterapeuta de la Cácerca Isarmosa y vamos a realizar unos estiramientos para la zona lumbar. Vamos a empezar estirando toda la zona lumbar con una rodilla al pecho y luego la siguiente. Si lo vais a hacer en casa, encima en la cama, en una colchoneta o un par de mantas, lo podéis hacer solos, no hace falta que este fisioterapeuta con vosotros, os cogéis las rodillas y juntamos 15 segundos. Cuando llevemos ahí nuestros 15 segundos, si tienes un dolor en la rodilla, podemos poner las manos ahí para que no bajen tanto y vamos a empezar a hacer pequeños círculos hacia un lado, hazlo tú solo que veas que se puede hacer y pequeños círculos hacia el otro lado para relajar toda nuestra zona lumbar. Una vez ahí, vamos a soltar una de las piernas y con la otra vamos a estirar nuestra zona glútea, subiendo hasta donde puedas. Toda la zona de dolor es el culete. Ahí vamos a aguantar esos 15-30 segundos, los que seamos capaces, intentando ir avanzando poco a poco en el estiramiento y manteniendo una respiración relajada. Inspiramos tranquilamente y expiramos poco a poco. Si necesitamos avanzar, podemos avanzar en la inspiración. Bajamos despacio y lo hacemos con la otra pierna. Lo mismo que antes, aguantaríamos esos 15-30 segundos, avanzaríamos en la respiración y bajaríamos poco a poco. Una vez aquí, vamos a estirar una de las piernas, la que estiramos. Vamos a llevarla abajo y el brazo contrario va a subir todo lo que pueda hacia arriba, intentando no levantar el hombro de la cama, la camilla o donde estéis. Vamos a estirar esa misma pierna, ¿de acuerdo? Para hacerlo tú, con la otra mano, hacemos una toma en tu rodilla. Aguantamos aquí estos 15 segundos y cuando llevemos los 15 segundos, vamos a estirar la otra pierna. Para implicar al tensor de la fascia lata, hay que estirarla por completo y hacer una rotación interna. Intentaremos, en este caso, que no se levante el hombro, ¿de acuerdo? Vale, flexionaremos al pasar los 15 segundos, estiraremos esta pierna y levantaremos la otra. Estiraremos el brazo y poco a poco iremos flexionando, contaremos esos 15 segundos y estiramos la pierna. Estiramos el brazo y rota hacia adentro, que no se nos olvide la rotación interna. Aguantamos, volvemos muy despacio, flexionando primero, muy bien. Perfecto, estiraremos y aquí, manteniendo las piernas presionadas, vamos a empezar a hacer un trabajo de movilización en la cintura pública, porque acto seguido vamos a ir a trabajar un poquito la lengua. Le cerramos las rodillas y le pedimos que se levante un poquito el culete hacia arriba. Lo de antes. Sube, 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 sube y aguanta. Aguantamos 15 segunditos y bajamos enrollando, 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 para no hacernos daño. Una vez más, arriba. Contrae el abdomen, intentamos hacer fuerza en la barriga y aguantamos. Bajamos despacito enrollando, 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 y no de golpe. Y vamos a acabar haciendo un trabajo con la pelvis. Cuando coges aire, vas a sacar el culete hacia afuera y cuando lo sueltas, vas a levantarlo hacia adentro. Coge aire para ver y suéltalo y tiramos hacia arriba. Aguantamos y otra vez. Cogemos aire y hacia arriba. Esto lo vamos a realizar unas 15 veces. Si resulta doloroso cuando sacamos el culete hacia abajo, no lo hacemos. Mantenemos la postura y solo subimos hacia arriba. ¿De acuerdo?